Se reúne el rector y el presidente municipal de Zamora para continuar con el proyecto del campus en esta localidad. Tendremos la investigación revisada en Holanda de un egresado nicolaita sobre pastizales. Le presentaremos la tarea y la importancia que tienen las tutorías. ¡Suscríbete al canal! Tenemos 30 minutos de información que compartir con todos ustedes. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos que nos escuchan a través de XSV Radio Nicolaita. Comenzamos. Le comento que la Auditoría Superior de la Federación en días pasados dio a conocer que durante el ejercicio fiscal 2020, la Universidad Michoacana realizó una gestión razonable de los recursos del subsidio federal recibidos. En reunión de trabajo entre el rector Raúl Cárdenas Navarro y el presidente municipal de Zamora, Carlos Soto Delgado acordaron continuar con el proyecto del campus para la región occidente de Michoacán. El dictamen precisa que los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2020 por concepto de subsidios para organismos descentralizados estatales a la universidad posicionó la Casa de Hidalgo 20% menos que la media nacional en cuanto a observaciones a las auditorías que se realizan a las instituciones de educación en el país. El rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, sostuvo encuentro con el presidente municipal de Zamora, Carlos Soto Delgado, con el objetivo de continuar con los trabajos para el proyecto del campus universitario. Durante la reunión celebrada en Ciudad Universitaria, el rector aseguró que el campus de Zamora, una vez concluido, tendrá un impacto en toda la región occidente de Michoacán, de ahí la importancia de realizar las gestiones para retomar el proyecto de construcción. Asimismo, señaló que para la presente administración universitaria es una prioridad concluir este campus, por lo que solicitó al presidente municipal y a los integrantes del cabildo dar certeza jurídica necesaria del terreno que fue donado por la anterior administración municipal para la instalación del campus. Por su parte, el presidente Carlos Soto Delgado manifestó su compromiso para otorgar la certeza jurídica que requiere la Casa de Hidalgo, además de expresar su disposición para emprender las gestiones necesarias ante diversas dependencias estatales y federales. Cabe precisar que el rector estuvo acompañado por el coordinador de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Julio Vargas Medina, quien expuso el proyecto ejecutivo que comprende el nuevo campus de la Universidad Michoacana en el municipio de Zamora. Le comento que la Facultad de Derecho presentó el libro Derechos Fundamentales, Control de Convencionalidad y Democracia Constitucional La Batalla por la Humanidad Es el título de la obra que fue presentada por el doctor Gomercindo García Morelos y del cual fungieron como comentaristas diversos nicolaitas de esta dependencia educativa. En este sentido, consideraron que con cuatro capítulos, la obra, además de ser de sencilla lectura, cumple con muchos parámetros y aporta conocimientos de comprensión en la materia, por lo que no solo está dirigida a quienes especializan en ella. Se trata, señalaron, de una importante aportación bibliográfica, toda vez que toca un tema relevante como son los derechos fundamentales, así como las reformas de los mismos. Destacaron también la iniciativa de entregar un libro físico en tiempos de pandemia y calificaron al escritor como un ícono dentro de la facultad en materia de investigación, además de resaltar la forma en que enfatiza la defensa de los derechos, el caso México, y hace una semejanza en torno al derecho internacional de los derechos humanos, así como la perspectiva de García Morelos sobre que se vive en una democracia de mentiras. En tanto que para el autor, la obra es una oportunidad para reflexionar sobre la vida e ideas inacabadas, renovar conceptos de manera permanente y transmitir conocimientos de generación en generación. Aún cuando estos capítulos, consideró, se asentaron en un momento complicado del país. La preparatoria Melchorocampo, dentro de sus actividades, realizaron la conferencia Los derechos humanos de los jóvenes, impartida por el doctor Gerardo Herrera Pérez. Con motivo del 43 aniversario de la Escuela Preparatoria Melchorocampo de la Universidad Michoacana, el director general del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán, Gerardo Herrera Pérez, impartió de manera virtual la Conferencia de Derechos Humanos de los Jóvenes. Ante más de 200 alumnas y alumnos asistentes, les exhortó a crear y desarrollar conciencia antropológica, ambiental, cívica y espiritual para poder construir un nuevo Michoacán. El titular del COEPREP reconoció el talento de la juventud y su capacidad para desarrollarse en cualquier ámbito de la sociedad, pero expuso la necesidad de contar con el acompañamiento de los padres, docentes y autoridades, por lo que pugnó por una educación desde la perspectiva de los derechos humanos, la no discriminación y la no violencia escolar. Resaltó entre las tareas de la institución a su cargo erradicar el maltrato físico y psicológico por discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o asumir públicamente la preferencia sexual, identidad de género, la expresión de rol de género o por cualquier otro motivo. Lo anterior de acuerdo dijo a la ley para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia en Michoacán. Salita Galeote nos tiene la información sobre el principio de responsabilidad social organizacional, retos y desafíos. Responsabilidad social universitaria, avances y nuevas perspectivas para su impulso e institucionalización fue el tema que impartió Daniela Mariana Gargantini, coordinadora regional de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina, esto dentro del Diplomado Internacional Virtual de Responsabilidad Social Internacional. En este encuentro, la especialista expuso la necesidad de potenciar la habilidad y efectividad de las universidades para responder desde el ejercicio de sus funciones sustantivas a las necesidades de transformación de la sociedad en materia de justicia, solidaridad y equidad social. De igual forma, compartió experiencias dentro de la red que han impulsado que cada vez más instituciones incluyan esta tarea entre sus principales acciones, por lo que aseveró que se debe dar seguimiento y evaluar las actividades que permitan el fortalecimiento de líneas y políticas para un mejor desarrollo universitario. Consideró como prioritario hacer una reflexión profunda y crítica sobre la comprensión del compromiso social y el enfoque de la responsabilidad social universitaria, además de mantener un colectivo que realice un trabajo permanente en esta materia. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo actualmente cuenta con dos clínicas en atención médica y quirúrgica para pequeñas y grandes especies. Estas surgieron para la enseñanza de la medicina veterinaria clínica y de esta manera formar médicos veterinarios o tecnistas con lo relacionado a perros, gatos y equinos. Mediante la docencia, la investigación y la difusión, con apoyo en la práctica hospitalaria para satisfacer las necesidades académicas tanto del alumno de licenciatura que cursa la carrera de medicina veterinaria como de los egresados. Antes de ir a una pausa le invitamos a escuchar el corte informativo universitario de lunes a viernes a las 18 horas por Radio Nicolaita. Continuamos con más aquí en Los Nicolaitas. ¿Qué tal amigos de Los Nicolaitas? Un gusto siempre que nos acompañen en esto que es la entrevista. Y hoy de manera especial tenemos una conexión hasta Holanda en la Universidad de Buckingham. Si me corriges por ahí. Buckingham. Gracias Iván. Bueno pues Iván es un egresado de la Universidad Michoacán de San Nicolaita de Hidalgo, especialmente de la Facultad de Biología. Y recientemente acaba de presentar un libro, de terminar un libro después de cuatro años de trabajo que se llama Resilience of Dry Tropical Rienlands, que en español diría Resiliencia de los Pastisales Tropicales Secos. Antes que nada me gustaría que nos comentaras, Iván y muchas gracias por permitirnos entrevistarte a la distancia. Que nos hables un poco del preámbulo de tu educación Nicolaita. Cómo llegaste a estudiar este doctorado que ahora estás casi por, o estás finalizando. Y que nos hables de tu experiencia en este tipo de intercambios internacionales o de estudios internacionales. Sí, bueno, primero que nada gracias por tenerme acá. Efectivamente yo estudié Biología ahí en la Universidad Michoacana. Y pues la primera vez que salí de intercambio fue a la Universidad de Sevilla en el 2010, cuando todavía estaba de estudiante. Fue el último semestre de la facultad, de hecho. Y desde ahí me quedó la espinita, porque pues me gustó esto de vivir en el extranjero, de conocer otras culturas, de viajar y demás. Entonces, dos años después de terminar la licenciatura, apliqué a las becas CONACYD al extranjero para hacer mi maestría acá en Holanda, aquí en la Universidad de Wageningen. Y bueno, hice los dos años de maestría. Y después tuve la oferta por parte de quien fue mi supervisora durante la maestría para continuar en el doctorado. Y como yo tenía la facilidad de extender o de cambiar esta beca de maestría, de CONACYD por una beca de doctorado, pues el proceso fue relativamente fácil. Y pues me quedé. Entonces, llevo ya siete años desde que me vine de México y desde que estoy acá viviendo en Wageningen. Y pues ahora terminando el doctorado y presentando mi tesis, que ya, bueno, se me tocó borrosa, pero... Acá está. La colocamos aparte también aquí directamente. Coméntanos acerca de esta investigación. ¿Qué te motiva a hacerla? ¿Qué es lo que tú detectaste? ¿Y por qué es importante hacer una aportación de este tipo? Ok, sí, sí. Pues mira, yo decidí trabajar en este tema porque, pues, principalmente tenemos la problemática a nivel mundial del cambio climático. Todo el mundo estamos viviendo ya las consecuencias. Que las sequías se están haciendo cada vez más secas, más calientes, más largas. Entonces, todo esto está afectando a los sistemas de producción, los sistemas ganaderos. Porque los pastizales ya no producen de la misma manera. Los animales también están sufriendo con el cambio climático. Entonces, hay menor producción. Principalmente en este tipo de bosques, que son los bosques tropicales secos. Y a mí me gusta este ecosistema porque es uno de los más vulnerables a nivel mundial. Y en México tenemos muchísimos de estos bosques. Entonces, yo un poco sí sentía como el compromiso de retribuir a México un poco de lo que el país me ha aportado para poder salir al extranjero. Entonces, esta investigación es un poco de eso, de cómo podemos utilizar los árboles para que los pastizales sean un poco más productivos durante las temporadas de sequías. Iván, estamos hablando de un libro que habla específicamente de cuestiones tropicales. Costas, que en Europa no hay el tema de tropical porque no existe como tal. Entonces, ¿cómo combinas o cómo desarrollas esta investigación estando en Holanda y hablando de pastizales tropicales? O sea, ¿cómo te conectas? Porque tu lugar de investigación es prácticamente Solanda, tu lugar de residencia. Sin embargo, estás desarrollando un tema que se aplica mejor para México y algunos países de Latinoamérica por la cuestión tropical. ¿Cómo haces esta investigación? ¿Cuáles son los retos que tuviste que enfrentar? Bueno, pues primero que nada, como te decía, yo quería regresar a México y trabajar algo de México. Porque básicamente el dinero del proyecto viene del gobierno mexicano, entonces pues quería que se aplicara allá. Y contacté entonces con investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y fue que llegué a estos sitios en Yucatán, gracias a mi supervisor de allá, el doctor Javier Solorio. Y él ya tenía contacto con los ganaderos de la región y tiene ciertos proyectos ahí, entonces pues por meses y conexiones fue que llegué a él, que llegué a estos ganaderos. Y a pesar de que yo estoy residiendo acá, hice mi trabajo de campo en Yucatán. Estuve allá durante casi dos años, trabajando en estos bosques y en estos pastizales, haciendo todas estas medidas. Y justamente pues eso que dices, pues a pesar de que acá no es el trópico, la universidad tiene muchos investigadores que se enfocan en los trópicos. Y para mí eso era importante porque digo, yo vengo de esta región, entonces pues conozco un poco más creo que mucha de la gente que es de este lado del mundo. Y era bien choqueante, fíjate que yo llegaba también a Yucatán a trabajar a campo y la gente como que no se daba cuenta de lo que tienen, de los bosques, de la manera de producir ellos. Y tienen la mentalidad de que dicen, ah, es que viene, vino un holandés y nos dijo que la manera que nosotros producimos, nos vinieron a enseñar la manera en la que nosotros producimos. Y yo digo, no es cierto, es un poco al contrario, vienen a aprender o venimos, porque en ese momento pues yo también venía de Europa a aprender de ellos. Pero los ganaderos lo ven un poco al revés, como que vienes tú a enseñarles y digo, es al contrario, hay que rescatar ese conocimiento. Hay que agradecer y reconocer quiénes son realmente los que están haciendo el trabajo, que en este caso pues son los ganaderos y nosotros solamente venimos a documentar y pues a estudiar de manera científica para tener un registro de qué es lo que está pasando. Y más, ¿cuáles son las aportaciones que tú concluiste que deben cambiarse o aplicarse ante una situación como esta? ¿Cuál es tu propuesta como tal? Pues la propuesta principal es que reincorporemos árboles a los potreros, a los pastizales, porque los árboles no tienen estos efectos negativos que mucha gente cree. Anteriormente los ganaderos, o bueno, hasta la fecha, los ganaderos tienen esta idea de que si tú plantas árboles, los árboles no van a permitir que el pasto crezca y entonces los animales no van a tener alimento. Y bueno, eso es cierto hasta cierto punto. Entonces lo que nosotros aportamos aquí es que los árboles a una densidad intermedia, digamos árboles separados, tienen efectos positivos durante la sequía. Entonces hay que reincorporar árboles, hay que reincorporar árboles de diferentes especies y especialmente nosotros estamos muy orgullosos de encontrar que los tipos de árboles que más beneficio tienen en los pastizales son las palmas. Pues enhorabuena por este libro, esta tesis que resulta muy interesante, Resilience of Dry, Tropical Relegance, que es residencia de los pastizales tropicales secos. Esperemos que tenga buen eco y que no solamente se quede, como muchas a veces, solamente en una tesis para la biblioteca, sino que se extienda y sea un material de consulta para muchos estudiantes, precisamente incluso de las mismas facultades de biología del país y de toda Latinoamérica. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y enhorabuena por este trabajo que es terminado finalmente. Muchas gracias, Fernando. Y pues nuevamente gracias por la invitación y cualquier cosa, como dices, estudiantes y cualquier persona que necesite algún tip, algún consejo, igual pueden contactarme, Iván Raniero. Y pues nada, gracias. Pues muchas gracias y un fuerte abrazo y esperamos verte pronto por acá. Ojalá que sí, estamos en contacto. Muchos saludos. Hasta luego. Bueno, pues continuamos con más información aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de nuestra máxima casa de estudios. Brindamos su programa Los Nicolaitas, el programa de nuestra máxima casa de estudios. Tenemos un servicio especializado, ya que nuestro personal médico cuenta con grados académicos de maestría y especialidad en el área, además de tener alta experiencia en la atención de los pacientes en diversas patologías, apoyándose en métodos diagnósticos como pruebas de laboratorio e imaginología. Los servicios que ofrecemos son medicina general, laboratorio clínico, cirugía, imaginología, rayos X y ultrasonografía, hospitalización y terapia intensiva. Llegamos a Momento Nicolaita con Gonzalo Alfredo Rosas García, que nos habla en este episodio sobre el Departamento de Cultura Física y del Deporte en la Casa de Hidalgo y su papel. Hola, ¿cómo están? Los saluda su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y como siempre, para mí es muy grato darles la bienvenida a este segmento de Momento Nicolaita, donde conocemos, platicamos sobre esos datos poco conocidos pero muy relevantes de nuestra máxima casa de estudios. Sean todas y todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental como complemento de la vida educativa. Claro de ello son los deportes. El deporte ayuda a las jóvenes y a los jóvenes a desarrollarse, tanto física como mentalmente. La actividad física es un pilar fundamental, ya que los beneficios son múltiples. Les ayuda en el desarrollo psicomotor y a relacionarse. Les enseña a seguir unas reglas muy concretas, a trabajar en equipo, a reconocer la importancia del esfuerzo personal y a ponerse metas. Y claro, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo es consciente de ello. En el año de 1972 se creó el Departamento de Cultura, Física y Deporte, reconocido por su calidad y pertenencia social como una entidad universitaria de alto prestigio, líder en el desarrollo del deporte y en el impulso de la investigación. Es una área comprometida con la formación de las estudiantes y de los estudiantes íntegros, con el fomento de la calidad de vida a través de la actividad física. La Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo cuenta con 14 equipos representativos de las siguientes disciplinas. Ajedrez, atletismo, basquetbol, béisbol, fútbol rápido, fútbol sóccer, natación, taekwondo, judo, karate, tenis, levantamiento de pesas, voleibol femenil y varonil. Las cuales siempre están en constante reclutamiento a través de sus convocatorias y claro, en su cuenta oficial de Facebook, Deportes UMSNH. Y ya que estamos hablando de los deportes, es de reconocimiento que nuestro equipo de zorros de la Universidad Michoacana ganó medalla de oro en el Campeonato Nacional Universitario de Fútbol Bardas 2021, al vencer al equipo del Tecnológico de Monterrey con este triunfo de 9 a 8. El equipo de zorros logra el lugar para participar en el Campeonato Panamericano de Fútbol a celebrarse en Brasil del próximo año. ¿Y tú, conocías estos datos? La Coordinación de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional es el área responsable de la formación de tutores en la universidad. A través de este video le mostraremos qué es un tutor y la experiencia de varios jóvenes que han sido tutorados. El Programa Institucional de Tutoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, creada desde 2001, tiene como objetivo desde sus orígenes brindar un acompañamiento a sus estudiantes en los diferentes niveles, bachillerato, técnico en licenciatura, licenciatura y posgrado. La tutoría es un proceso dinámico de acompañamiento en la formación de las y los estudiantes que debe realizarse de manera permanente y sistemática, buscando que incrementen su rendimiento académico, desarrollen hábitos, técnicas, conocimientos, valores y habilidades que contribuyan a la solución de problemas escolares, académicos y administrativos en las etapas de ingreso, permanencia y egreso. Cada una de las unidades académicas cuentan con el Programa Institucional de Tutorías, que te ofrecerá una atención con actividades de extensión universitaria o educación continua. Por medio de una oferta permanente de cursos y talleres de apoyo en la construcción de valores, actitudes y hábitos que sean saludables y favorables para la vida, en su plan de acción, tutorial dirigido por la Coordinación de Tutoría con Cursos Remediales, de Desarrollo de Hábitos de Estudio y Trabajo Colaborativo, Desarrollo de Habilidades para el Aprendizaje, Cursos con Enfoque de Género, Responsabilidad Social y Desarrollo Personal, Metodología de la Investigación, Cursos dirigidos en Formación Integral con modelos de intervención en Orientación Vocacional o Psicológica. A mí como estudiante me ayuda que el contar con un tutor o tutora, quien es un profesionista preparada o preparado para acompañarme a lo largo de mis estudios, puedo acceder a información de la institución como becas, por ejemplo, si voy bien en mis calificaciones para no bajar mi promedio y terminar mis estudios en mi generación del bachillerato o licenciatura. Si no aprendo o no sé estudiar o no me va bien o tengo un problema o situación física, psicológica, familiar, social o de uso de drogas, discriminación o cualquier tipo de violencia y por la cual ya no tengo ganas de estudiar ni seguir en la escuela, bajen mis calificaciones y puedo entrar en rezago y hasta desertar, entonces la tutora o el tutor pueden dar un acompañamiento integral. Lo que yo quiera compartir, me escucha, me guía con su acompañamiento, puedo encontrar soluciones a mis problemas y estar acompañada o acompañado por la tutora o el tutor y ayudarme a tomar decisiones y hacerme responsable de ellas. Me orienta y asesora en relación con mi entorno universitario y los servicios que ofrece la institución como servicio médico a través del Instituto Mexicano de Seguro Social, Actividades Deportivas y Culturales. Por medio del programa institucional de tutoría, puedo acceder a recibir orientación y apoyo vocacional y psicológico, deportivo, banda de guerra, becas, movilidad estudiantil, programa de investigación del verano, programa del fin de apoyo para la búsqueda de apoyo académico, además en cualquier situación me canaliza de manera adecuada en problemas de carácter académico y de atención psicológica. ¿Cómo puedo participar en el programa institucional de tutoría? Puedo participar en el programa de tutoría una vez registrado en el programa de tutorías a través de la coordinación de tutorías de mi unidad académica y con el compromiso de participar en las actividades programadas y no solo en actividades de carácter académico, sino también en aquellas que contribuyen en mi formación integral. Acércate, si no te han asignado una tutora o tutor, en cada dependencia universitaria hay una coordinación de tutorías. Exprésale tu deseo y te asignarán una tutora o tutor. Es sencillo, depende de que tú quieras y tomes la decisión. De esta manera llegamos al final de los Nicolaitas. Les recuerdo que estamos en redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, para que nos escriban. Son muy importantes sus comentarios. Yo me despido. Hasta pronto. Mi nombre es Fernando Jaramillo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.